Viajar es la peor inversión que podés hacer. Te lo digo yo que llevo más de un año viajando. Qué estúpida esta desboludez que se dice de que no, no hay mejor inversión que viajar. No sé de dónde salió esa pelotudez, pero la verdad que es ridícula. Lo único que vas a tener a cambio son recuerdos. No es una buena inversión. Inversión es cuando vos gastas algo y tienes algo a favor que te va a permitir hacer más plata. Viajar no te va a permitir hacer más plata, es una pelotudez. Tienes que verlo como un gasto. Si no entiendes estas diferencias, vas a tomar decisiones de mierda en tu vida. Es importante entenderlo esto. Hay una única forma en la que viajar puede ser una inversión. Y es si tenés una empresa y no querés pagar impuestos. Vas de baja a la residencia en el país que estás y vivís viajando. Y como no tenés residencia en ningún lado, simplemente vas a pagar impuestos por donde esté puesta la empresa. Y si la empresa está en algún país en el que no se pagan impuestos por ventas hacia afuera. Y vos vendés afuera de ese país. Perfecto, ahí vas a estar como básicamente en un limbo en el que legalmente no pagás impuestos. Asesorate. Pero esa es la única forma real en la que viajar es una inversión. O tal vez si haces contenido de viajes y la gente los ve y por algún motivo ganás plata con eso. Bueno, genial, estás haciendo contenido, qué sé yo. No, pero no es una inversión. Esa es la realidad. Para el 99% de las personas viajar jamás en la puta vida a hacer una inversión va a ser un gasto. Y de hecho va a gastar probablemente muchísimo más que si te quedas en tu casa. Entonces, saquémonos las ideas estúpidas estas, ¿ok? Viajar es un gusto que te das. Es algo que haces porque te gusta, nada más. No es algo que vas a hacer porque te enriquece como no sé qué y te ayuda a descubrirte a vos mismo. Son pelotudeces, gente, dale. Si tenés que viajar para descubrirte a vos mismo, estás en problema porque no tenés ni idea básicamente cómo analizarte. Porque la realidad es que no necesitas viajar para descubrirte a vos mismo. Simplemente descubrir tus pensamientos, lo que estás pensando. Cuestionate básicamente la forma en la que haces las cosas todos los días. Preguntate por qué carajo estoy haciendo esto. Y ahí vas a encontrar básicamente quién sos vos y te vas a poder verdaderamente descubrir. Nada más. Pero no necesitas viajar para descubrir qué cosas estás haciendo vos en automático. Tenés que pensar vos eso. Porque qué pasa, viajar porque te ayuda a descubrirte a vos mismo. Viajar supuestamente te ayuda a descubrirte a vos mismo porque sos un animalito de costumbre que hace todo en base a la cultura en la que nació. Entonces ni siquiera te cuestionás las cosas. Hacés las cosas tal como las han hecho los demás porque vos viste que así se hacía y crees que era la única forma de hacerse. Entonces cuando vos viajás a otro lugar y la gente hace las cosas totalmente opuestas, lo único que queda después de eso son las cosas que vos haces por convicción propia. Porque básicamente todo lo que vos ves que los demás lo están haciendo distinto acá y vos lo hacés de otra manera por cuestiones culturales, lo podés eliminar a veces y sabés que eso no es vos, no es tu personalidad. No es que lo haces vos porque sos vos. Lo haces vos por el mundo en el que naciste, por la cultura en la que naciste. Entonces ahí podés ver qué es lo que queda. Y eso que queda es como, ay, me descubrí a mí mismo, yo sé cómo soy o no sé qué. Es una pelotudez. Si querés descubrirte a vos mismo, emprender es muchísimo mejor, te digo. Porque ahí vas a saber bien quién sos vos. Vas a ver si sos un cagón, vas a ver si tenés huevo, vas a ver si te importa lo que piensen los demás de vos. Vas a saber hasta dónde aceptás riesgo. Vas a ver muchísimas más cosas emprendiendo desde tu habitación que viajando. Así que sácatelo. Viajar es simplemente un gusto que te das, nada más mirarlo como eso, como ir a hacer lo que a vos te da placer, nada más. Pero no le pongas títulos y boludeces como, ay, es una inversión, no sé qué. No. Unas pelotas. Viajar no es una inversión. Y si querés aprender de marketing, emprendedurismo, y estar en una comunidad de gente que piense igual que vos, y que te va a ayudar a ser un mejor emprendedor, chiquete mi comunidad en el link de la video. Y ahí también te voy a ayudar a vos también, porque podés hablar conmigo dos veces por semana, y hacerme las preguntas que vos tengas en las videollamadas grupales que tenemos dos veces por semana, justamente. Así que, bueno, si te interesa, chiquete el link de la video y, bueno, suma a la comunidad y estamos hablando en las próximas videollamadas en unos días.